Ay mi mujer me gobierna Yo sé que ella se lo disfruta Ay mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me la pierda Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Ay mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me la pierda Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me lo abierta, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me lo abierta, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me lo abierta Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me lo abierta Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me lo abierta Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me lo abierta Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta